¡Hola! 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 ¡Siete! Ya hay unas ganas aquí. Me trae unas ganas aquí. Estaba un poco bajo de moral. Un poco bajo de las manos. Y alguien andaba así un poco... Pero guay, ¿eh? ¿Tienes una patada? Sí. Se le suene a alguien. Dice, se le suene a alguien. Lo cambiaron. ¿Por qué? No, no, en la otra. ¿Por qué? Por la tarde. ¿Por qué? ¡Losí! ¡Gracias! ¡Losí! Un saludo. ¿Quién era Frank? Lucas. No fue, ¿no? ¿Quién? Estaba mimoso. Como estuvo lesionado. Dice que le falta fuelle. ¡Oh! ¡Ah! Esto es para nosotros. 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 No, no. No, no podía coserlo. Esto es para nosotros. 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 Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa, pero no había de ser directa. Salió fuera de directa.